Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que tu naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Venirte a saludar con la música del Cielo Con jazmines y flores, este día voy a cantar Hoy por ser día de tu santo, venimos a cantar Hoy por ser día de tu santo, venimos a cantar Hoy por ser día de tu santo, venimos a cantar El día de tu santo, venimos a cantar